La sucursal de Itagua, de la cooperativa Upacaraí, desarrolló un conversatorio sobre equidad de género, con la disertación de la senadora Lilian Samaniego. Es muy importante seguir fortaleciendo el conocimiento de las mujeres de manera que muchas más se animen a ocupar espacios, no solamente en lo político, también en el tema de cooperativas, en el tema de los deportes, en los temas sociales. Existen muchos lugares que inicialmente ocupaban solamente hombres. Hoy día ya tenemos mujeres en muchos de estos lugares y bueno, la idea es incentivar a más mujeres a que sigan ocupando estos espacios.